Y ya abren las compuertas y están en carreras Nicky Solicitor dominando los primeros 100 metros. Un cuerpo sobre John Stoff que está en el segundo a cuatro, Standard Time lucha. La tercera posición con Lepre Conquist. En los 900, John Stoff adentro domina por cabeza. Nicky Solicitor para el segundo a cinco, Standard Time en el tercero a medio. Y en el cuarto Lepre Conquist, dos más atrás, Blown a Fuse y Promotor en lucha por el quinto lugar. Están en los 600 metros finales, la lucha es tremenda. Nicky Solicitor ataca y se empareja cuando pasan los 500 finales. Nicky Solicitor cabeza al frente, John Stoff para el segundo a seis, Standard Time, Lepre Conquist y Blown a Fuse en lucha por el tercero. Al entrar de la recta final, Nicky Solicitor pescuezo en la delantera. John Stoff para el segundo a seis, Blown a Fuse, Attack en el tercero, pero está un poco atrás. Aquí se despega ahora Nicky Solicitor en los 125 finales. Fácil por completo, con no menos de cuatro a cinco cuerpos, se sigue despegando y va a ganar fácilmente. Nicky Solicitor por unos seis cuerpos. Segundo, John Stoff, tercero Blown a Fuse, cuarto Standard Time. Luego, Lepre Conquist con Promotor en la última posición. Bueno, amigo, estaba de tercer candidato, pero su...